saludos a todos nuestros suscriptores de la patana music vamos a hablar de lo que es la tiraera de arcángel que ya salió al aire feliz navidad 8 sorpresivamente no ha sorprendido arcángel la maravilla tirándole anuel no vacila arcángel no se quedó en las redes sociales como se están quedando todas las las tiraeras en los últimos días se ponen a tirarse en los en las redes sociales y todo queda ahí no pasa de ahí pues arcángel ya rompió esta situación o éste esta monotonía que tenían los artistas y decidió tirar a anuel doblea y lo hizo fuertemente muchos recuerdan que vamos a analizar un poco de lo que son las letras en algunos de los puntos fuertes en esta tiraera de arcángel para para anuel muchos vieron recientemente como arcángel en una entrevista hablaba del problema entonces para hacer directamente en la entrevista con tony de andrade en esa entrevista arcángel habla sobre el problema de fabián y anuel doblea en el que asegura que su problema él no tiene nada que ver en el problema que no tiene nada que ver con los contratos de de fabián y el pero que si se veía ya involucrado lo que es su familia ya que la hermana de arcángel es la esposa de fabián si veía que su sobrino o su hermana estaban involucrados ya le iba se iba a tomar carta sobre el asunto a lo que anuel luego subió una foto como una pose que muchos la vieron por ahí debí traérsela también debí ponérsela a ver si la encuentre una pose diciendo que es la pose que va a ser practicando la pose para cuando arcángel lo meta preso una forma de burla a las declaraciones de lo que arcángel había dicho en la entrevista con tony de andrade este luego de esto parece que arcángel se se puso en la cosa y decidió escribir su tiraera y ya está grabada vamos a analizar algunas de las letras que hizo arcángel para anuel doblea bueno si miran la foto aquí la tenía hacer esta es la foto anuel subió en forma de burla para para arcángel de ahí debajo donde dice aquí practicando la pose para cuando arcángel no meta preso que es una clara burla para arcángel ahora sí vamos a ver algunas de de las letras que menciona arcángel en su tiraera feliz navidad 8 no voy a poner la canción porque no quiero probar con los copyright solamente le voy a mencionar los puntos fuertes que hay que mencionar la escuché una vez ustedes saben que a veces en la primera no te lleva todos los puntos yo copié lo que lo que lo que me lleve en la primera lo que era en los primeros dice arcángel no te fijas que tú tienes un chota criando a su hija ustedes saben que el problema que ha tenido existir ahí o tecachi muchos lo han criticado por esto que es un chota y en un principio también anuel decía en muchas ocasiones que cisnay era su rapero favorito esta parte también la pone arcángel en la canción otro punto es que yo no soy chota dice yo no soy chota pues se enseña los papeles de tu pana road y es mucho escucha como que se dice roche pero porque está medio enredado por eso rock y es que es uno de los mejores amigos o el mejor amigo de anuel con quien hizo la canción las leyendas nunca mueren se llama la canción con rock y está muy buena son muy amigos y hace mucho tiempo ya varias personas o youtube le habían venido diciendo que rob gis era chota y que tuvo que es cuando estuvo preso en el mismo la misma temporada de anuel estuvieron los presos salió antes había salido porque había cooperado eso lo habían dicho algunos youtubers por ahí no sé si confirmado pero enseñaba papeles a veces a veces eso se manipula pero si se decía que rob gis había salido porque había cooperado y arcángel aquí vuelve y lo menciona para para que creer un poco más este punto dice que dice también la letra que arcángel dice que no tiene que pagar para entrar a pr o sea también vieron en una ocasión como como anuel tuvo problemas para entrar a puerto rico incluso el mismo pacho el fallecido pacho con paz descanse dijo en una ocasión que anuel podía entrar a puerto rico gracias gracias a él eso lo dijo pacho en varias entrevistas o en una entrevista específicamente creo que fue como lujo consciente que anuel podía entrar a puerto rico gracias a él y que sentía que anuel no le agradecía eso así que también arcángel le menciona esto en la tiraera a anuel doble a otro punto es que le dice que dice arcángel en sus letras otro de los puntos fuertes importantes e impactantes que quienes son los dioses uno es chota y el otro es bugaron o sea esto es refiriéndose a anuel doble a los dioses de su disco de sus discos los dioses anuel doble a y osuna dice que anuel entonces sería el chota y el bugaron ustedes saben que sería osuna y ustedes ya conocen el caso en el que se ha mencionado osuna el caso kevin fred que nunca se confirmó si tenía que ver o no con esto pero las autoridades hicieron su trabajo y según las autoridades no anuel no tuvo perdón osuna no tuvo nada que ver con con ese caso según la investigación de las autoridades otro punto es que dice en este este en esta parte estirándole directamente a roger de esta si esta sí fue clara no en la parte donde menciona a roger dice en el red yo ando con pistola en mano no porque tengo un paisano que es un gusano no te vuelvo a dar la mano porque eres el art que ni dominicano ustedes saben que al que ni tiene unos casos por ahí en los estados unidos la perú al kenny por por unos casos por ahí por una unas chicas y eso entonces al cannes le menciona que roger de viene siendo ese mismo al que ni pero versión dominicano y también usa una frase de de roger de muy famosa que y es mentira ustedes ustedes han escuchado verdad y es mentira en la que en la que en esta misma empieza a decirle que si es mentira que tú lo que tiene es una enfermedad y que él tiene los datos de verdad o sea que arcángel tiene algunos datos reales de los que de lo que sufre roger de veo lo que se ha visto también a través del tiempo y el caso de roger que ustedes también cuando estuvo apresado ustedes escucharon sobre ese caso entre otros puntos más al final le asegura a anuel lo que muchos han dicho durante mucho tiempo ya que anuel asegura o siempre dice que este torre torre de sabana de vimos en varias entrevistas aquí en mi canal donde decía señor que anuel no era no es de allá no era de torre de sabana señor que si nació y fue criado en torre de sabana aunque ya no viva allá esas entrevistas están en mi canal señor hablando sobre anuel también el 12 llegó a salir en varias entrevistas diciendo que anuel no era de torre de sabana pero luego si se ha confirmado que anuel si era llegado no vivía torre de sabana luego su juventud se pasaba mucho tiempo allá alcán en la tiraera dice que no es de torre de sabana y que solamente iba a fumar a torre de sabana y por eso ya se considera que es de torre de sabana en lo que también alcán el muestra un audio de alguien parece fuerte de que fue nacido y criado en torre de sabana no menciona el nombre no sé si alguien lo conoce la voz no no supe no vi ni un comentario ni nada si alguien conocía esa voz pero éste habla y dice que anuel no es de torre de sabana alguien criado y nacido allá a esto hay muchos que reaccionaron ya de los afectados en esta tiraera ya hay personas que reaccionaron vamos a ponerte el ejemplo de el mago el mago y que es uno de los amigos de anuel el mago hermano de preci muchos si no conocen esos nombres vayan a buscar los vídeos en el canal de youtube de los amigos de anuel de la de su juventud el mago es hermano de preci preci falleció también era súper amigo de de anuel doble a y falleció también falleció por un caso parece desde la calle y aquí el mago es uno de los primeros en reaccionar a la tiraera de arcángel vamos a mostrarle lo que dice el mago el mago dice dice lo siguiente tengo por aquí pero primero de reaccionar el mago aquí está dice qué clase de mierda qué clase de mierda ahora salimos mil de torres hablando que de qué valió tds la de la mata torres de sabana de la mata eso fue lo que dijo el mago uno de los mejores amigos de de anuel doble a también uno de los afectados y aquí le 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 afecta esta tiraera es l a el dominio anuel todavía no ha dicho nada hasta el momento porque estaba ayer en unos conciertos que lo vimos soldado vimos a su esposa laura lauri subiendo cortes de este de este concierto se veía ayer dice l al dominio sube esta foto de michael jason muy famosa en los memes y eso y también le pone que fue una barquilla como que no nos sirvió la tirajera pero yo quiero saber la opinión de ustedes ustedes piensan estuvo buena la tirajera si o no le gustó la tirajera de arcángel para anuel doble a déjenos sus comentarios lo estamos esperando porque yo personalmente a mí sí me encantó a mí me encantó estuvo dura y personalmente también pienso que que anuel superar esta tirajera va a estar un poco difícil y y a lo mejor tampoco responda nos gustaría que responda pero puede ser que no responda pero estuvo muy buena feliz navidad 8 se califica como una tirajera excelente así que ya sabes suscríbase al canal para que estén enterado cualquier otra noticia como esta y gracias a todos los que han visto este pequeño live y hasta la próxima de en el comentario